¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Nosotras somos la más bonita, la cantorosa, la más que odiosa, sí señor! ¡Nosotras somos la mejor! ¡Nosotras somos la más segura, sé que el cintura y el sabor, sí señor! ¡Nosotras somos la mejor! Oye Lorenza, ¿será que tú no puedes perdonar? Después hablas de tu papá, ¿por qué no bailaste con Kiko? Mi amor, ¿tú te has puesto a pensar todo lo que nos hizo esa mujer que te presentó Kiko? Ok, ok, ok Lorenza, Kiko se equivocó, de verdad ¿Pero él es mi amigo? No por mucho tiempo Lorenza, 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 ¿qué quieres decir con eso? Ignacio, ¿tú crees que yo de ahora en adelante voy a permitir que salgas con Kiko siquiera a la esquina de la casa? No, 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 olvídalo, olvídalo, eso no es el tipo de amistades que yo quiero para ti Así que es mejor que te vayas olvidando de tus amiguitos Kiko, para ti, para mí, para mí, para mí, para ti ¿Qué? Pienien lo que le hace que toques durchdudes, que bailo muchísimo mejor que esa Llegó, Mustinito, llegó, vean Le anh eastpro days, ¿qué sea que te vayas? Para mí, 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 para mí El pecado es mi piel Don Benito, usted no puede hacer eso Pero claro, claro que si lo puedo hacer Vaya, prepare su maletica y se la cae a ti Hoy mismo Pero Don Benito, pero, pero ¿y para donde voy a ir? Ah si, me pregúntame Ese no es mi problema, ese problema soy yo Yo ya me he perdonado, una, dos, tres veces Pero no puedo más No he hecho sino desobedecerme, decirme mentiras Hasta que ilustraron el río Sabía una cosa El doctor Otero se enteró de su comportamiento en los últimos días Y él personalmente me pidió que la echara de aquí Hoy mismo Así que adiós Buen viento y buena mar Oye Lorenza Tenemos que levantar como a las cinco de la mañana Para estar a las siete en el aeropuerto ¿En el aeropuerto? Pues si, nos vamos a Santo Domingo ¿Qué? ¿O sea que nos vamos a ir de luna de miel? Lorenza, yo nunca cancelé la reservación Bueno, con eso el pasaporte y los pasajes Vamos Ay, no, no, no Pero es que como tú no me dijiste nada Yo no empacaba Ay, Lorenza, por favor Empacasen un momentico y ya Sí, pero No es que no te imaginas la cantidad de citas Que pedí para la otra semana Mira, nos van a llevar el tapete Nos van a llevar el calentador Va a ir el señor a estupar Un ocho de mañana Pero no nos vamos a ir Ajá ¿Y nuestra luna de miel? Ay La dejamos para que cuando tengamos Todo el apartamento es listo, ¿sí? Por eso era el afán, Domingo Porque si yo no le llevaba sus cosas a este señor Él no se, no se hubiese podido ir a su luna de miel Y tenía que llevárselo hasta la iglesia No, pero yo no se lo llevé a la iglesia Si yo fui para allá fue porque Bueno, porque me dijeron que Ingrid y Greta le iban a dañar el matrimonio El festival de la mentira, ¿no? Todas tienen una versión distinta Mire, Maril Usted me puede dar todas las explicaciones que quiera Pero usted y yo sabemos que si esto se dañó Que si esto está mal es por compa suya Porque usted se enamoró de ese tipo ¿Qué? No, yo no me enamoré de él ¿Ve? Es que así no podemos Mire, Don Benito Yo siempre me he portado juiciosa con usted Yo nunca le he dado problemas para nada Esta es, esta es la primera vez que le fallo ¿Por qué tiene que ser tan duro conmigo, ah? Porque Utero está de por medio Bueno, pero el que manda aquí no es usted Pero el doctor Utero es el dueño Ah, ¿y el doctor Utero ha trabajado este lugar como lo ha trabajado usted? No, él solamente viene, recoge su plata y se va Entonces, ¿qué? ¿Él tiene derecho a decidir quién se queda y quién se va? No, Benito Si yo he decidido saltarme la orden de Utero Y tomo el riesgo de dejarla aquí ¿Usted me promete que se pone a trabajar juicios? Bueno, señores El que se saque la liga Se casa Vamos Si me llego a ganar esa liga, le juro que me suicida Ay, se quiere casarme ¿Casarme yo? ¿Qué le pasa, hombre? Me caso el día que consiga la mujer con las tres M Mamacita millonaria y muda Bueno, es muy fácil, a quitarse los zapatos y los metemos debajo del vestido Vamos Comenzamos A ver, a ver Este No gana Ven Este es Lástima, yo que al menos necesito una novia Y el ganador El ganador Es A ver, ¿le quién es este zapato? ¿Es un zapato? ¿Es este de Kiko? Yo no voy a permitir que ese señor me quite la liga Ay, no, dice, por favor Mi loca, mi loca, no quiero que se me acerque Con los dientes Con los dientes Con los dientes Con los dientes Ay, ¿qué? 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 ¿Así le quita la ropa a sus amiguitas? ¿Con los dientes? Mira, así no lo creas Yo soy la persona que más insistió para que Juan Ignacio Camacho se casara contigo No ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Se lo tengo que agradecer? Pues al menos no me tumbe los dientes cuando te quite esa cosa ¿Por qué tiene que pensarlo tanto, Marilene? ¿No es que quiere seguir trabajando aquí? Sí, sí quiero Sí quiero seguir aquí, Dominito Pero usted sabe que yo no tengo dónde ir Yo no conozco a nadie ¿Pero para qué le voy a decir mentira? Yo creo que ya no puedo seguir trabajando en esto ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Entonces para qué quiere que la tenga aquí? Esto no es un hotel Esto es para mujeres que quieran trabajar Bueno, pero Yo Yo estaba pensando que Usted me puede dejar aquí unos días Mientras yo consigo dónde irme Y yo le puedo seguir bailando Le puedo seguir haciendo los shows Y Le arreglo el vestuario Le limpio No No Eso no me sirve a mí No le sirve a usted ¿Está oyendo lo que está diciendo? ¿Cómo le parece? ¿Tiene pasar de ser la reina de las divas a que a lavar baños? ¿Usted es que es bruta o es que se hace? A lo mejor se lo soy, Dominito A lo mejor sí soy bien bruta Pero de verdad yo no puedo volver a trabajar en eso No puedo Marilín ¿Usted de verdad cree que si cambia de trabajo? Que si se va de aquí ¿Ese tipo la va a querer? ¿La va a aceptar? Debe ser tan ilusa No, 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 no No, yo no estoy haciendo esto por él Yo lo estoy haciendo por mí ¿Qué cree? ¿Que va a ir a No sé, a dañar el matrimonio? Claro que no Yo lo estoy haciendo por mí Porque yo me quiero sentir mejor O Menos peor Bien Adiós Se va de aquí hoy y pronto Dominito Mire, Dominito Óyeme, usted sabe muy bien cómo me va a mí de mal allá afuera Por favor déjeme Mire, dos diitas Dos diitas mientras yo consigo dónde quedar No, definitivamente no Estoy dando la oportunidad ¿Usted no la quiere tomar? Listo Se va hoy mismo de aquí y pronto Suelo con alguien que me mire sin juzgarme Que me borre con sus besos del pecado en mi piel Usted no tiene ningún derecho de robarse lo que es mío Pero claro Ahí se ve como es usted Que lo único que le interesa es la plata, ¿no? No es cierto No, ¿qué tal? Y eso de quererle quitar la mitad de lo que se ganan a Ingrid y a Greta Ah, por favor, no sea tan labrón ¿No le parece suficiente, canalla? Ya quitaron la mitad de lo que uno se gana como para ahora quitarnos más Se merecieron un castigo por desobedecer Y el castigo es robarlas Con todas las necesidades que tienen, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Lo que uno hace en esta vida se le devuelve Ni crea que me quite el sueño con sus palabras Tengo la conciencia muy tranquila En cambio usted No debería ser tan desaparecida, ¿sabe? ¿Ya no se acuerda? Eche el casepa atrás, mija Cuando yo la encontré Estaba prácticamente en la calle Yo le di ropa Le di comida Le di hogar No puedo creer Usted no hizo eso por mí Usted hizo eso Porque vio que me podía sacar plata Y harta plata que me sacó todos estos años ¿O no? ¿Me lo va a venir a negar ahora? No le puedo creer No le puedo creer que me esté hablando así Después de todo lo que yo he hecho por usted Prácticamente he sido como un papá para usted ¿Un papá? Sí Usted debe estar mal de la azotea No debe tener la cabeza mal Qué padre Mete a su hija en este mundo Dígame, qué padre ¿Acaso yo les obligo a estar aquí? Puede que no Pero nos confunde muy bien, ¿sabe? Nos vende este mundo Como lo más maravilloso Como la solución a nuestros problemas Pero jamás Jamás advierte lo que hace esta vida con nosotros Jamás nos advierte Cómo nos destruye por dentro y por fuera Jamás advierte Que estamos aquí condenados a vivir sin amor Que prácticamente no se puede salir de aquí Y que las mujeres fueran brutas para no saber en qué se meten de antemano ¡O no lo saben! O se dejan ganar por... Por la necesidad Por las promesas del dinero fácil Que le hacen la gente así como usted Esas promesas Yo he visto mucho He visto muchas mujeres que usted ha hecho caer He visto cómo sus vidas terminan aquí Yo le voy a hacer una pregunta, Dominito No le duele la conciencia De haber dañado tantas vidas Cállese Bastante bien es empanado por el trabajo Sí ¿Le parece bien Quitarnos la mitad de lo que nos ganamos? Veniendo el alma ¿Qué es eso? Si no le parece bien ¿Por qué no se la hago antes? Porque no entendía el daño que me estaba haciendo Es que ninguna Ninguna que lo entiende No saben que no hay plata No hay plata que pague lo que uno pierde aquí Pero yo lo empecé a ver Cuando conocí a Nicole Y cuando vi como... Como le temblaban las piernas cada vez que... Se iba con un cliente Cada vez que la veía llorar de rabia Cuando salía de las habitaciones Igual que yo A la vez de que me quedo un mes A la vez de que me quedo un mes Porque de la vez que me quedo un mes